Para manejar el drone con el móvil o la tablet, nos tenemos que irlo primero al Google Play Store y ahí tenemos que buscar una aplicación que se llama Tower. Esta que vemos aquí, Tower. La buscamos y buscamos el icono que es como un avioncito de papel. Una vez la tengamos instalada nos va a pedir que instalemos el 3DR Service. Le damos a que sí también para instalarlo. Una vez tengamos instalados los dos, abrimos la aplicación y nos va a aparecer esto. Yo lo que pasa es que tengo el drone ahora mismo conectado, lo desconecto y vais a ver. Tenéis que tener el drone encendido, el mando encendido, cable rojo a la tablet, cable negro al Data Link. Una vez lo tengamos todo encendido le damos al botón Connect. Estoy un poco lejos del coche, del drone. Ahora se ha conectado. Bueno, una vez esté conectado vamos a ver estos dos iconos. Aquí tenemos que tener modo Loiter, porque si no, no nos deja arrancar desde la aplicación. Entonces tendríamos que irnos para un vuelo autónomo, tendríamos que irnos a esta pestaña y darle a Editor. A Editor. Vale, nos va a aparecer esto. Entonces podemos elegir este sistema. Aquí vemos el punto de casa y podemos hacer un dibujo. Y nos graba todos estos puntos. Nosotros nada más que necesitaríamos uno. Necesitaríamos solamente un punto para cetrería. Así que elegiríamos este de aquí y pondríamos, por ejemplo, el punto. Nos tenemos que elegir. Y pondríamos, por ejemplo, el punto aquí. Entonces, si pulsamos encima de la ventana verde, aquí podemos cambiar la altitud. Entonces, por ejemplo, para un vuelo autónomo le podríamos meter 300 metros. Y aquí no hace falta que pongamos nada. Porque nosotros luego le vamos a dar a que no espere a 0 segundos. Entonces, bueno, con todo esto hecho, lo que tendríamos que hacer es irnos a esta pestaña de aquí y a Upload Misión. Entonces, te pregunta si quieres que despegue y que haga el vuelta a casa automático cuando termine de hacer la misión. Entonces, le damos a Aceptar. Ahora nos vamos a Play Data. Y tendríamos que darle a Arm y deslizar este icono hacia aquí. Entonces, el dron ahora mismo se ha arrancado. Le tendríamos que dar a Auto y hacer lo mismo. El dron ahora mismo se acaba de ir a hacer una misión. Entonces, esto subiría, subiría, subiría hasta la altura que nosotros deseemos. Y lo que tenemos que hacer, si queremos pararlo, es darle las pauses. ¿Vale? Y eso es todo. Lo podríamos ir parando a la altura que quisiéramos. Y en caso de que queramos que realice un vuelta a casa, podríamos irnos aquí y decirle que haga un vuelta a casa. Y eso es todo.